La Música La Música Véngale Véngale Miguel Véngale 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 este evento. Y por supuesto, talento. ¿Qué haríamos sin estas voces que nos hacen la piel chinita justamente como la de Sofía que nos acaba de interpretar? Así que también les pido un fuerte aplauso justamente por favor para Sofía Garza, si nos acompaña este nuevo cuento en el escenario. Para Oscar Jiménez también por favor. Bienvenidos chicos. Para mi querida Ceci de la Cueva. Sofía viene en unos minutitos. Me imagino que se va a estar cambiando. Ahorita la esperamos. Y quiero que por favor me acompañen a darle la bienvenida a una persona que a lo largo de su impecable carrera ha llevado el nombre de México muy en alto. Y para nosotros es un orgullo que esté con nosotros en poco. Un festival para recordar. Un fuerte aplauso por favor para el grande Pedro Fernández. Bienvenido Pedro. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Gracias Pedro. Bueno, sin más ni más, Moni, comenzamos contigo. Por favor, compártenos. ¿Qué nos espera en Coco? Un festival para recordar. Bienvenida. Muchas gracias, Tal. Buenos días a todas y a todos. A nombre de The Walt Disney Company México les quiero agradecer por acompañarnos. Estamos muy emocionados de contarles un poco más de detalles sobre Coco, un festival para recordar. Este va a ser un espectáculo para todas las familias mexicanas y que está inspirado en la película de Disney y Pixar, Coco. Coco, la película, llegó a los cines de México en el 2017 y rápidamente cautivó los corazones de todas las familias mexicanas. Se logró posicionar como una de las películas animadas más taquilleras de este país y en la historia conocimos a Miguel, a su familia, a su amor por la música y lo acompañamos en su recorrido por el mundo de los muertos, donde nos recordó la importancia de la familia y de recordar. Coco sin duda es una carta de amor hacia México y yo los invito a abrazar otra vez de esta historia y disfrutarla de nuevo en el marco de la celebración de Día de Muertos. En el festival encontrarán un ambiente de nuestras tradiciones mexicanas, mucha música y momentos inolvidables. Este festival es parte del compromiso que tenemos en la compañía de generar experiencias relevantes, de alta calidad y con conexión emocional para las familias mexicanas. Así que nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y los dejo con Ale para que les cuente un poco más. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, por estar presentes acá. Es un día muy importante, es un sueño que comenzó hace cuatro años entre Rola y Disney. Nuestra colaboración se sigue expandiendo y generando este tipo de shows y experiencias acá en México para todos ustedes. El show va a ser un show muy particular, que es más una experiencia que va a tener distintas etapas, con presentaciones en vivo desde apertura al comienzo, después proyección de la película con nuestros queridos artistas interpretando las canciones y un concierto de cierre donde vamos a convertir la plaza en una fiesta total. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que hicieron esto posible. Somos muchos Disney, Rola, Mist, Coco Lab, la Plaza de Toros, mi querido Felipe y el gran Chacho Gaitán, nuestro gran director musical y nuestros queridos artistas que nos acompañan hoy, Sofía, Oscar, César, Pedro y los artistas que estarán presentes también con nosotros en el show. Así que, nada, un placer tenerlos acá. Muchísimas gracias a los patrocinadores también, a Visa, HSBC, Comex, Cinepolis y Grupo Bayas. Y bueno, damos todo para que todos puedan disfrutar y honrar el Día de Muertos. La verdad que la película Coco puso a México y puso esta fiesta en un lugar en el mundo muy especial. Yo que no soy mexicano lo puedo decir. La verdad que... ¡Mexicano honorario! Lo puedo decir y es un orgullo y debe ser un orgullo para todo México tener una fiesta tan tan especial. Así que esperamos honrarla con este show. Muchas gracias. Y los dejo con Isa. También mi gran compañera en este show. Bueno, Coco, un festival para recordar es una producción local, hecha en México y con talento local. Vamos a tener dos funciones en la Plaza de Toros, la México, el 3 y 4 de noviembre a las 7 de la noche. Los boletos los pueden comprar en la página y en los puntos de venta de Superboletos, así como en la taquilla de la Plaza de Toros, la México. Contaremos con grandes artistas como Natalia Jiménez, Eugenia León, Omar Chaparro, Sandra Echeverría, Sofía Garza, Óscar Jiménez, Pedro Fernández y acabaremos este festival con Los Ángeles Azules. La creación y dirección de este gran espectáculo está a cargo de Felipe Fernández del Paso, quien como saben, quien como saben, ha hecho grandes espectáculos y dentro de esos, Coco en el Hollywood Bowl. La dirección musical está a cargo del maestro Chacho Gaitán. Y dejo a Feli que nos platique un poquito más sobre este gran espectáculo. Gracias Isa, gracias Mónica, gracias Ale. Quiero agradecer, obviamente a todo el talento, está aquí con nosotros además en representación de Miss Cecilia de la Cuerra. Gracias y un aplauso enorme a la orquesta de Miss. Yo quiero hacer de esta fiesta en la que nos acompañaron algo más informal. Quiero que recordemos todos a esos que se nos adelantaron y para hacerlo lo hagamos con esta fiesta, con este festival que es Coco, un festival para recordar. Quiero platicarles que la Plaza de Toros, la monumental a México, se engalanará esa noche con un altar monumental en el cual queremos invitar al público a través de una app, ya que llegamos y la era digital está con nosotros, una app que todo el mundo podrá descargar en su teléfono, podrá subir una fotografía de alguien de su familia o algún amigo que se haya adelantado y será proyectado en ese altar monumental que vamos a tener en la plaza. Eso es una de las sorpresas que queremos ofrecer al público. Además de una gran verbena popular, la plaza abrirá sus puertas a las 5 de la tarde para toda la familia. Tendremos una gran verbena con globeros, organilleros, tríos, norteños, marimba, mariachi, pajaritos de la suerte, algodoneros, pintacaritas para los niños. Pedimos a todo el público que venga disfrazado de catrinas, de calacas, de alebrijes, de personajes de la película, para que sea una experiencia muy inmersiva que empieza desde el inicio en los túneles de la plaza, en donde como pudieron ustedes experimentar en la puerta del foro, en el lobby, tuvimos esa primera experiencia inmersiva digital de mapeo interactivo en el que la gente recorrerá los túneles a través de estas proyecciones de pétalos de Cepasuchi y una decoración espectacular de Día de Muertos para acceder al ruedo y a las gradas. entrarán por unas taquillas que significan y están diseñadas como esas aduanas de la película en la que atravesábamos la frontera del mundo de los vivos a los muertos. Será una experiencia extraordinaria para la familia. Empieza a las 5 de la tarde, noviembre, el otoño, nuestros días de muertos, 3, 4 de noviembre y una gran celebración para honrar a todos los que se adelantaron. Los invitamos a todos y además para tener un festival del tamaño que tenemos, como lo dijo Isa, tenemos un gran cierre, un baile con los ángeles azules, los queremos invitar a todos al bailongo y nuestras estrellas de la noche, Sofía Garza, ya se echaron un cáliz con esa llorona. Oscar Jiménez, el papachongo, nuestra querida Cecilia de la Cueva representando Mist Folk porque Mist es uno más de los invitados a este festival y interpretaremos en este nuevo proyecto de regional mexicano, banda, cumbia, interpretaremos un altar de muertos musical, con temas como la calaca, no sé qué tienen las flores, la frontera de Juan Gabriel y muchas otras que tendrán la oportunidad de escucharlos. Los invitamos a todos a estar muy pendientes y ayudarnos a comunicar ese mensaje para que todo México venga y se sienta orgulloso de sus tradiciones. Además, como lo dijo Mónica, como lo dijo Ale Isa, nuestra estrella sorpresa de este día, Pedro Fernández, quien le da ese toque de tanto peso a nuestro proyecto, mi queridísima Eugenia León, que tenemos diseñado un momento con ella espectacular para interpretar para interpretar la bruja, en una versión de la bruja que me contó ella que le transmitieron a ella generaciones en su familia. Verán la belleza que estamos haciendo, obviamente con los arreglos y la dirección musical de mi cómplice de muchos, muchos proyectos, Chacho Baitán. Nuestra estrella también, Natalia Jiménez, más mexicana ya que Rocío Durcan. Y, como les dije, una sorpresa más. ¿Están listos? ¿La quieren ver? Me van a acompañar Sofía y Cecilia. Ay, ay, ay. Ah, por cierto, me faltó presentar a alguien ahorita, lo voy a traer en un momento muy especial. Pero antes, ¿qué les parece si con este par de talentosas artistas develamos la sorpresa de la noche, la espectacular escenografía de la Plaza, la Monumental México? Esto es la escenografía de Coco, un festival para recordar. Esta es una planqueta a escala de lo que haremos, de lo que podrá experimentar el público. Y como pueden ver, las pantallas en el centro de este puente, que ya verán en este video, este look que preparamos, es el puente de Cepasuchi, por el que se cruza al mundo de los muertos. La película estará transcurriendo en las pantallas, orquesta sinfónica del festival para recordar bajo la dirección musical de Chacho Gaitán, y el mariachi del maestro Tony Lemus, el ballet folclórico nacional de México de la maestra Irma Lozano, y un ensamble de bailarines y cantantes de Mixt. Como pueden ver, el videomapping que se va a hacer en la plaza tiene el diseño de cuadros plásticos de la película, y las escenas de la película que sucederán en vivo, con cantantes y músicos en vivo, estarán enmarcados por esta maravilla de escenario de la compañía más extraordinaria con la que he trabajado, Coco Lab. Les pido un aplauso para ellos. Felicito mucho al equipo de producción, de dirección, de diseño, a todo el equipo que ha hecho posible este proyecto que iniciamos en el 2019, y que, si ustedes nos ayudan, será un éxito el 3 y 4 de noviembre. Les agradecemos muchísimo su presencia. Me siento como si estuviera en una conferencia de prensa de un evento como un mundial o la Fórmula 1. Gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de venir esta mañana. Por eso los quisimos agazajar con estas voces, con este concepto, por lo que, además de agradecerles su presencia, quiero dejarlos en la presencia de este último bocadillo musical. Él es Oscar Jiménez y esto es Recuérdame. 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 Me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame. Recuérdame. Aunque tenga que me quiera, recuérdame. Recuérdame. Con su triste canto, te acampanarás. Con su triste canto, te acampanarás. Hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Recuérdame. Sí, sí, sí. Aunque tenga que mirar, recuérdame, desde que nada hubiese llorar. Ella con su triste canto de amor me agarrará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Gracias por su interpretación hermosa Y una de las canciones más preciosas de Coco, un festival para recordar Gracias al maestro Felipe también Que nos reveló grandes sorpresas, grandes detalles De lo que nos espera el próximo 3 y 4 de noviembre Para festejar la vida, para festejar el recuerdo Y nuestras tradiciones mexicanas que son preciosas Y no me dejarán mentir que el Día de Muertos es una de ellas Por todo lo que conlleva Y bueno, en esta mañana evidentemente también vamos a estar platicando con ustedes Así que doy inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas Con los compañeros de los medios que nos visitan en esta mañana Y me gustaría iniciar Tania, te puedo interrumpir Por favor maestro Quisiera yo que Pedro nos dijera unas palabras Lo mismo que Cecilia Por favor Bueno primero buen día, buen día a todos Me da mucho gusto saludarlos a todos Gracias por estar acá Ya lo dijo Felipe, la verdad es que yo también me siento así Es una superproducción Me siento emocionado de que estén todos aquí presentes Poderles dar a conocer este maravilloso, maravilloso y magno evento Es un festival literalmente para recordar Como ustedes podrán ver Y ya lo podrán saber Todos y cada uno de los que estamos colaborando O incorporados a este maravilloso proyecto Estamos muy emocionados Puedo hablarlo abiertamente por todos y cada uno de ellos Estamos muy emocionados porque es un evento sumamente importante En la plaza más representativa y más importante para nosotros en nuestro país Es un escenario extraordinario Y me parece que es una propuesta maravillosa Felipe Yo los felicito muchísimo Celebrar el Día de Muertos Con el marco de este maravilloso proyecto de Coco Con la proyección de la película de Coco Con todo lo que esto representa Con la dirección de Chacho Que es un novato en la música este hombre Extraordinario mi Chacho Y con todos mis compañeros Con todos y cada uno de mis compañeros Empezando por las damas Grandes intérpretes, grandes cantantes Mis compañeros también Hombres, buenos intérpretes Ahorita que hablabas de Eugenia Hago una mención muy especial Para mi gusto una mujer extraordinaria Además de una gran intérprete De las mejores voces que tenemos en México Y me encanta que sea parte de este gran proyecto Y bueno, pues como ya lo dijiste tú Este cierre espectacular con Los Ángeles Azules Que seguramente le pondrá una fiesta extraordinaria Al final de este espectáculo Por mi parte No tengo más que agradecer Que me inviten a este proyecto A ser parte de Ojalá que el público En todos los medios de comunicación Nos acompañen el día 3 y 4 de noviembre Realmente serán Serán unas noches espectaculares Y un festival para recorrer Seguro Gracias Yo nada más quería decirles Yo les aseguro Que yo no lo invité Yo te aseguro que yo no fui Gracias Nuestro queridísimo aventurero Este charro cantor Que ha llevado el nombre de México En alto Por tantas décadas Y que sigue Como cuando inició Felicidades Pedro Bueno, no exactamente como inicié Pero sigo Bueno, muchas gracias Nomás no diga ni bolito que quien No, gracias Felipe Muchas gracias Gracias Sin duda alguna Estas décadas Mi trayectoria Mi carrera Ha sido muy importante Y este proyecto De alguna forma Será parte de estos grandes Y magnos eventos Que he tenido oportunidad De participar Muchas gracias Gracias a ti por estar en el Seis intentados Mi amor Gracias Buenos días Es un verdadero honor Seguir manteniendo Nuestras tradiciones Es un verdadero honor Ayudar A que todas nuestras nuevas generaciones Estén en contacto Con nuestras raíces Con nuestros orígenes Realmente considero Que la cultura mexicana Es de las culturas más ricas Más vastas en todo En música En comida En actividades En belleza En armonías Y lo que hacemos Nosotros en el escenario Con los mejores directores Con las mejores mentes musicales Con la mejor compañía Naturalmente Y claro Con los mejores medios de comunicación Creo que en conjunto Eso es lo que se hace la magia Y eso es lo que tenemos que lograr Entre todos El 3 y el 4 de noviembre Todos trabajando Con un mismo objetivo Que es ofrecer Entretenimiento De calidad Porque yo creo que cuando No estás muy bien Vas a un psicólogo Cuando algo en el cuerpo No estás muy bien Vas al doctor Y cuando el alma Quiere sanar Acudes al arte Y eso es lo que queremos hacer Y eso es lo que queremos hacer Esta noche Para todo el público mexicano El 3 y el 4 Gracias a su ayuda Podemos comunicarlo Para que estemos Llenos, felices Y todos entrar En una misma conexión De celebración De empatía De mucho amor Y todos Creo que se logra Cuando juntas a lo mejor De lo mejor En un mismo sitio Y creo que eso es lo que vamos a tener En la plaza El 3 y el 4 Gracias por todo Gracias por invitarme Y qué honor siempre Es compartir mi arte Con todos ustedes Gracias Gracias Y ahora sí Vamos con nuestros amigos De la prensa ¿Les parece? ¿Sí? ¿Con quién iniciamos De este lado, por favor? Bienvenida ¿De qué medio eres? Y tu nombre, por favor Hola Claudia Lando 1 TV Es para Pedro La prensa Me encantaría saber ¿Cómo te hace sentir Este auge Que está teniendo El regional mexicano Que sin duda Tú tienes Décadas Dedicándote A este género musical Entre otras cosas Evidentemente Pero ¿Qué significa para ti Un show tan grande Con esta dimensión Espectacular? Pero también Hay más exponentes También Este es un show Que podría traspasar fronteras No solamente quedarse en México Me imagino que tendrán eso en mente ¿Qué significa para ti Que algo que has peleado tanto Hoy en día Se esté dando Con tanta fuerza? Gracias Gracias Claudia Mira La verdad es que Lo único que te puedo decir Así de entrada Es que estoy sumamente contento Feliz y agradecido De que finalmente Ya tenemos Más propuestas Dentro del género Regional Dentro de la música ranchera Porque luego esto del género regional Como que se Se fue para otro lado ¿No? Que la banda Que el norteño La verdad La música ranchera Como tal Hoy Tiene Varias Y muy buenas propuestas Y eso me encanta Porque siempre lo he venido diciendo Desde hace algunos años Que la única manera De que nuestra música Se mantenga Vigente En el gusto del público Y en el mundo Es a través de generaciones nuevas Ya llegaron Ya están Y hay generaciones Hay una generación Muy interesante De hijos de artistas Otros no son hijos de artistas Pero muy talentosos Que yo creo Que nos van a ayudar A darle este empuje Y esta Digamos Este protagonismo Que necesita Nuestro género En el mundo Como siempre lo ha tenido Entonces estoy contento Con relación al proyecto Cuando Me platicaron Por ahí Que me querían invitar Yo dije Pues que quieren Que haga yo el coco Pues si ya hicieron coco ¿No? Poco tiempo después Y digo Pocas horas después Felipe Tuve el gusto De saludar a Felipe Vía telefónica Y me hizo El honor De platicarme Todo lo que Representaba Y todo lo que Querían realizar Con este proyecto Mi respuesta Inmediatamente Para Felipe Le dije Pues me encanta Ojalá que lo pueda hacer Vamos a ver Tiempos Vamos a ver Todo lo que tenemos Que ver relacionado A esto Y me va a ser Para mí va a ser Un honor Poder participar Feliz Por muchas razones Feliz Por la tradición Mexicana Que una vez más La ponemos Así como por todo Lo alto Con un gran proyecto De la mano De un gran proyecto Que ha sido Sumamente exitoso Desde el momento En que se presentó Que le hace Un homenaje A nuestra tradición Mexicana A nuestra música Ranchera Estoy recordando Mientras estoy hablando De un pasaje Del proyecto Que me emociona Y que lo Visualicé Desde que lo leí Y ahorita Que lo escuché Otra vez Por Felipe Me emociona Esta onda De ir en un túnel En una taquilla Y el boleto Este que hay que Presentar Para pasar De un mundo A otro O sea Yo me estoy Imaginando La plaza México Realmente Convertida En una En una Gran fantasía En un gran Espectáculo En un gran sueño En algo Que será Único Y que el público No se lo puede perder Obviamente Cantar yo En este proyecto Y ser parte De este maravilloso Elenco Para mí Es un honor Gracias Pedro Muchísimas gracias Gracias Habríamos también La oportunidad A los demás medios Si quieren hacer Una pregunta Por favor Hárselme la mano Y con mucho gusto Le cedemos la palabra ¿Del Sol de México? O A ver aquí enfrente Bienvenida Tu nombre por favor Y con qué medio Nos visitas Alvaro Sacamacho Del Sol de México Es para Pedro Fernández ¿Qué repertorio musical Nos vas a A brindar Los días Tres y cuatro Por favor Muchas gracias No te lo puedo decir ¿Qué crees que No se puede decir? No te lo puedo decir Porque todo Todo es una sorpresa Obviamente Obviamente Te podrás imaginar Algo ¿Verdad? Como todos Y cada uno De ustedes Pero Me gustaría No revelarlo Me encantaría Que el público Lo presenciara Y ustedes También lo presenciaran Algunas cosas Tienen que ver Evidentemente Con Coco Y algunas Otras tienen que ver Con Pedro Entonces Bueno pues Va a estar interesante ¿No? Va a estar Vamos a descubrirlo juntos Lo vamos a descubrir Juntos Tres y cuatro De noviembre Ahí nos visitamos En Coco Un festival Para recordar Tres y cuatro Tres y cuatro Tres y cuatro Tres y cuatro